un extraordinario fin de semana, les quiero decir, tienes el el promo de Alejandra Ley, querido Huesitos, este, el día de hoy, ahorita en unos quince minutitos, estaré en Sale el Sol, con la sección de pájaros en el alambre, hoy a las tres de la tarde los espero de primera mano a través de Imagen Televisión, Canal Tres, toda la República Mexicana, y mañana sábado aparece mi columna en el periódico Excélsior, si lo pueden ver, leer, comprar, de todos modos, estar en redes sociales, y mañana nueve de la noche, el programa que tenemos la enorme oportunidad de hacer para ustedes que es de entrevistas, hay una chica que me sorprendió tan gratamente con la entrevista, se llama Alejandra Ley, y ese es un pequeño adelanto. Aprendí a reírme antes de sufrir. Ella ama su naturaleza. Yo hoy me defino como mujer pansexual. ¿Pero la presión social? Las veces que hice dietas es porque a los demás no les gustaba quién era yo. La marca con etiquetas. Gorda, mujer, lesbiana, este, actriz. ¿Se aprende a vivir con el bullying? Gustavo Adolfo Infante presenta a Alejandra Ley en El Minuto que Cambió Mi Destino, este sábado, nueve p.m. en Imagen Televisión. Les va a encantar, ¿no? Sí, estuvo muy bueno, la verdad. Mañana a las nueve de la noche, el minuto que cambió mi destino. Oye,